Hola, hoy veremos algunos diseños de tarjetas para distintas ocasiones. Para hacer la primera utilizo una base de cartulina negra y coloreo dos óvalos con pintura acrílica y témpera verde. Esos óvalos serán dos globos que seguiré dibujando después. Pero ahora, mientras seca la pintura, decoro el fondo con un bolígrafo de gel blanco. El mensaje de la tarjeta lo divido en dos partes para que ocupe los huecos libres. Y combino distintos tipos de letra como en los tradicionales carteles de pizarra. La témpera ya ha secado, así que acabo de dibujar el globo verde. Y cuando seque la pintura acrílica haré lo mismo con el globo naranja. La témpera ya ha secado. Por último dibujo unos puntitos en el fondo y añado unas sombras a las letras. Para hacer la segunda tarjeta utilizo cartulina blanca y rotuladores de punta gruesa. Y en primer lugar decoro los márgenes. Ahora dibujo tres círculos en la parte central y les añado distintos tipos de pétalos. Después dibujo los tallos de las flores y a continuación escribo con lápiz el mensaje de la tarjeta. Como ves no escribo las letras en línea recta, sino que las amoldo a la forma del dibujo central. Por último las coloreo con rotulador. Y luego dibujo algunos detalles con bolígrafo en las flores y el margen de la tarjeta. Un truco para repasar los pétalos y que queden más naturales es hacerlo de manera salteada. En la tercera tarjeta primero decoro el fondo de la cartulina con rayas verticales. Ahora dibujo un círculo sobre un folio blanco. Y después marco el centro con una línea vertical. A un lado de la línea dibujo la primera jirafa con la cabeza algo ladeada. Al otro lado de la línea dibujo la segunda jirafa. Más pequeña y con las líneas más redondeadas para que parezca un bebé. Pero también se podría dibujar las dos jirafas del mismo tamaño. A continuación delineo el dibujo. Después dibujo una banda curvada debajo del círculo. Y escribo un mensaje en su interior. Ahora coloreo el dibujo en la banda con lápices de colores. Final. Finalmente recorto los dibujos y los pego sobre la base de cartulina. Para hacer la cuarta tarjeta dibujo un pastelito en un folio blanco. Aunque yo marco el lápiz para que se vea en el vídeo. Te recomiendo que tú lo dibujes impresionante. Ahora borro las líneas sobrantes y coloreo el pastel con acuarelas. Espero a que seque la pintura y delineo el dibujo con lápices de colores. Luego recorto la figura y la coloco sobre la base de la tarjeta para dibujar el mensaje. Como ves, amoldo las letras a la forma del dibujo. Ahora repaso la frase con un rotulador permanente. Y engroso los trazos descendentes de las letras para imitar la caligrafía con pincel. Después borro el lápiz y fijo la cartulina en la mesa con cinta adhesiva de papel. Si utilizas cinta común, te recomiendo que la toquetees con los dedos para quitar la adherencia. A continuación tomo una esponja humedecida en agua y decoro el fondo con acuarelas. Por último espero a que seque la pintura. Retiro la cinta adhesiva y pego la figura en la tarjeta. Dime en los comentarios que tarjeta es tu favorita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.